Muchas gracias Ángel y buena suerte. Siga con nosotros que ya volvemos. Gusta de ir a tomar el sol a las playas del lago Michigan. Con más noticias acerca de esto, Héctor Álvarez. Para muchos el recuerdo de las nevadas aquí en Chicago se mantiene latente, pero eso es cosa del pasado para los cientos de jóvenes que a partir de este fin de semana podrán disfrutar de las cálidas playas que se encuentran a lo largo de la costa del lago Michigan, ya que hoy fueron abiertas oficialmente para la temporada veranial de 1989. Este fin de semana festivo promete mucho sol para los amantes del sonido de gaviotas, la refrescante brisa y la piel bronceada. Como verán para muchos de nosotros el trabajo a veces no es tan difícil. Desde las playas de Chicago, Héctor Álvarez para Canal 26. Héctor tuvo muy buen tiempo. Y esperamos que usted lo tenga también este fin de semana. Hasta el próximo lunes. Si usted tiene una nota de importancia para Información 26, llame a nuestra línea directa 663-0270. No se pierda la entrega de los premios Lo Nuestro en Mierda. Gracias.